Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias da cuenta que UNTER definió suspender el paro docente para este jueves, es decir, para mañana en la provincia de Río Negro, tras conocerse la decisión de no incluir el proyecto de educación esencial en el temario de la próxima sesión de la legislatura de Río Negro. Labor parlamentaria decidió en la jornada de hoy no incluir en el temario de la sesión de la legislatura programada para mañana el proyecto que declara la educación como servicio esencial y exigen guardias escolares mínimas ante medidas de fuerza de docentes y porteros. La baja del proyecto en el temario de la sesión de mañana tuvo el visto bueno del gremio docente y convocó con urgencia a un plenario de secretarios generales que sesionó de manera virtual durante esta tarde. Con la participación de representantes de las 18 seccionales, UNTER confirmó en suspender el paro programado para el día de mañana que incluía una marcha provincial a la ciudad de Viedma. Por otra parte, el sindicato docente se declaró en estado de alerta y movilización permanente y ratificó la realización de las medidas de fuerza en caso que se define avanzar en el proyecto de ley impulsado por el bloque del PRO y acompañado por legisladores del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro. Reiteramos lo que se ha planteado en la jornada de hoy. UNTER suspendió el paro por la baja del proyecto de educación esencial que se iba a tratar mañana en la legislatura rionegrina y como salió de temario, la UNTER levantó la medida de fuerza. De cualquier manera, están en estado de alerta y movilización permanente. ¡Gracias! ¡Gracias!